Hola a todos, soy Olga y este es mi canal Manualidades de Olga En este vídeo voy a hacer el Tag del Youtuber que consiste en responder 12 preguntas relacionadas con Youtube Mucha gente ya ha hecho este vídeo, todos responden las mismas 12 preguntas entonces las tengo aquí en una lista preparadas y así pues me conocéis un poquito mejor si queréis Vamos a empezar por ejemplo, bueno con la primera pregunta que sería primer canal al que te suscribiste en Youtube Bueno, el primer canal al que me suscribí, no estoy segura porque fue hace muchos años pero recuerdo que de los primeros vídeos que vi fue el de Crafting Geek Crafting Geek o como se diga para aprender a hacer una pulsera que era la pulsera de escenario o sea que creo que fue el primer canal al que me suscribí aunque no sé si fue a Crafting Geek o fue a Cosas Maribel que también me acuerdo que fue de los primeros canales que vi el de Cosas Maribel y el de Crafting Geek Segunda pregunta ¿Has cancelado alguna suscripción de Youtube? Pues no estoy segura, no suelo de suscribirme de ninguna suscripción que tengo en Youtube así que creo que no, que no me he suscrito de ningún canal que estuviera suscrita de momento y vamos con la tercera pregunta ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Sin ideas no me he quedado para grabar Lo que sí me he quedado es sin tiempo para grabar muchas veces y por eso algunas veces veis que el canal pues dejó de subir vídeos porque me falta tiempo para todo ya sabes que tengo varios canales y no me ha dado tiempo a llevar tanto este canal de manualidades últimamente como el otro que tengo de sorpresa y bueno, y de ideas eso, que no me he quedado sin ideas lo que pasa es que cuando tengo una idea y no tengo tiempo de hacerla pues la dejo ahí guardada y luego pues no me acuerdo cual le iba a hacer luego pienso en otra y al final se me acumulan tantas ideas que ya no sé cual hacer y eso sí me pasa que se me acumulan tanto las ideas que no sé cual hacer en los vídeos al final y al final a lo mejor empiezo pensando que voy a hacer una cosa luego al final hago otra eso sí me pasa mucho Cuarta pregunta ¿Te importa el número de suscriptores que tienes? Pues importarme el número de suscriptores que tengo no es que me importe el número de suscriptores que tengo me importa más la gente que se suscribe al canal en estos momentos que eso significa si se suscriben más suscriptores es que les está interesando más el canal y si se suscribe menos gente es porque les está interesando menos el contenido del canal entonces en ese sentido sí que me importa el número de suscriptores porque me da una idea de si lo estoy haciendo bien o tengo que cambiar de manera de hacer las cosas porque a la gente no le gusta y no se suscribe tanto entonces para eso sí lo utilizo mucho el mirar a ver si se suscribe mucha gente o no la gente que ya tengo suscrita pues bueno pues está ahí y ojalá que todos me vieran pero que no es lo más importante no los suscriptores que tienes sino la gente que te ve los vídeos quinta pregunta ¿Has hecho amistades con alguien aquí en Youtube? Pues sí he hecho varias amistades tengo buenas amigas tengo amigas que son seguidoras mías muy buenas amigas también tengo muchas youtubers amigas algunas de las amigas con las que más me hablo es con con Mati de Pintora Fácil con Lola de Lola Temprado que también tienen otros canales también con Merve de Manolidades con Niños me hablo mucho y luego pues tengo otras amigas también con las que colaboramos mucho como Vicky de Brisa Latina de Ideas Fáciles también he colaborado varias veces y también conozco a Dark y Disa también a Gustav Montón, a Delcarra Gustav Montón y bueno pues sí he hecho muchas amistades he hecho amistades de los juegos como seguidoras pues tengo muy buenas amistades con muchas seguidoras que se han puesto en contacto conmigo por Facebook y hablamos bastante cuando podemos y también pues eso con youtubers sexta pregunta ¿te cae mal alguien de Youtube? pues a ver caerme mal alguien de Youtube no me cae nadie mal de Youtube o sea vamos a ver si me cae mal alguien que yo conozca nadie se que muchos a lo mejor están esperando esta pregunta para que dijera alguien que me cae mal pero nada de decir no me cae mal nadie de Youtube séptima pregunta ¿el peor comentario que te han hecho? bueno el peor comentario pues es que tengo la tira la tira de comentarios que me han hecho y la verdad es que lo que digan los comentarios es que hay gente que dice que cada cacho barbaridad pero bueno peor en que sentido porque que me digan barbaridades no me importa en absoluto hombre que me digan sabes lo que si lo que me importa a mi los peores comentarios para mi son los que me dicen que no entienden lo que estoy explicando en el video cuando me dicen no lo he entendido no lo he podido hacer porque no lo he entendido pues para mi eso es un mal comentario porque eso significa que algo que me he esforzado por intentar explicar algo y que se me entienda y alguien no me ha entendido esos comentarios yo para mi son los peores 8 nomina a personas en el TA pues voy a nominar por ejemplo a Mati de pintura fácil voy a nominar a Bricky voy a nominar a Vicky del canal de brisa latina o eco brisa voy a nominar también a quien mas nomino a Merve de manualidades con niños también el siguiente pregunta crees que todas las personas tienen capacidad para hacer videos todas las personas tienen capacidad para hacer videos pues yo creo que si que cualquiera pidiendo los conocimientos necesarios porque hace falta unos conocimientos puede hacer videos bueno cualquiera eso que sea capaz de entender un ordenador entender un poquito de informática de como funciona un ordenador pues si puede hacer videos y si no sabe pues puede aprender y si no también le pueden ayudar a hacer los videos si tu quieres hacer videos si conoces a alguien que te pueda ayudar pues a lo mejor entre dos personas pues pueden hacer videos yo creo que si que todo el mundo tiene capacidad de hacer videos teniendo los medios necesarios pues puede hacer videos ideas siguiente pregunta ¿como? 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 ¿ designing que haciendo video videos 가? ¿como? 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 ¿Qué más? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues a veces grabo en mi estudio de grabación, a veces grabo en el salón de mi casa, que es este, y a veces grabo pues en alguna habitación que esté en silencio y que no me moleste nadie, porque como sabéis pues en mi familia tengo dos niños y son un poquito ruidosos, entonces pues no puedo grabar en cualquier sitio cuando yo quiera, tengo que buscar el sitio adecuado para que no me molesten mis hijos, para que no me interrumpan, para que no hagan ruido, cuando estoy grabando, porque hacen mucho ruido. ¿Y cuándo grabo? Suelo grabar más de noche, porque están mis hijos dormidos y está la casa más tranquila. Ahora mismo estoy grabando porque su padre se os ha llevado a dar un paseo, entonces tengo la casa para mí, está en silencio y puedo grabar. Entonces, ¿cuándo? Pues cuando no haya ruidos en mi casa, cuando pueda grabar en silencio o buscar un sitio donde pueda estar en silencio. Por eso a veces me cuesta tanto grabar también, porque no encuentro un sitio que pueda estar en silencio y que no me interrumpa. Siguiente pregunta, 11. ¿Has dado dislike o dedito abajo a algún vídeo? Creo que sí que he dado dislike a algún vídeo que no me ha gustado, pero muy poco, la verdad es que muy pocas veces, o sea que no me puedo acordar mucho de los dislike que he dado, porque normalmente no doy dislike a ningún vídeo, pero si alguno no me ha gustado, por alguna razón muy importante, sí que le doy dislike. Aunque tampoco es una cosa que haga, ya os digo, habitualmente no doy dislike a ningún vídeo, normalmente doy muchos like, pero dislike no solo da. Muy pocas veces le da una, dos o tres veces, vamos a ponerle dado dislike a algún vídeo. 12. Y última pregunta, ¿cuándo empezaste en YouTube y por qué? ¿Cuándo empecé? Pues, ¿cuánto hace? Tres años ya va, tres años llevo, me parece, o voy a hacer tres años este año, junio, sé que empecé en el mes de junio, creo que de 2012, 2012 empecé, sí, junio de 2012 empecé. ¿Por qué? Pues, a ver, yo no era muy habitual de ver vídeos en YouTube, eso le gustaba más a mi marido, lo de él sí ponía vídeos en YouTube. Yo, pues nada, yo estaba en otras cosas, estaba trabajando en otras historias y no tenía mucho tiempo para ver vídeos ni para nada. Y bueno, a veces veía algún vídeo de manualidades, porque yo me dedicaba a vender y hacía artesanía para venderla también, aparte de otras cosas. Y entonces, pues a veces me interesaba ver algún vídeo para ver cómo se hacía alguna pulsera, que me hacía falta saber. Por ejemplo, uno de los vídeos que me vino a mí muy bien, por eso luego lo de Crafting Geek, fue el de la pulsera de escenario, que me hacía falta aprender a hacerla y aprendí con uno de esos vídeos. Y gracias a eso, pues luego me sirvió para mi negocio. Y entonces, pues, son vídeos muy interesantes y claro, yo me dedicaba a eso, a las ventas, a la venta y hacía pulseras y hacía cosas y me inventaba mis diseños de pulseras para vender. Y un día se me ocurrió, bueno, también hacía otras cositas, también alambrismo, vendía anillitos de mariposas y cosas así, y cosas hechas de arcilla polimérica también vendía. Y aprendía, pues eso, cosas que no sabía, pues, estaban muy bien los vídeos de YouTube, porque te lo explicaban mucho mejor que los libros. Porque yo tenía muchos libros de manualidades, pero la verdad es que se entiende mucho mejor cuando te lo explican en un vídeo que en un libro. Y entonces, pues, me ocurrió abrir mi propio canal de YouTube y digo, ¿por no sabía intentarlo? Y empecé, pues eso, sin saber nada, sin saber cómo editar un vídeo, no sabía casi grabar. Empecé con una cámara de digital, una cámara de fotos digital, pues de muy baja calidad, pues para probar. Porque claro, no voy a comprar una cámara de mucha profesional con la que tenía en casa, pues de momento me arreglé. Y bueno, parece que me gustaron los vídeos, que empezaron a decirme, pues que estaban muy bien mis vídeos, que les gustaban, me animé por los comentarios y seguí haciendo vídeos. Y hasta ahora. Bueno, y estos son las 12 preguntas. Ya hemos acabado el tag. Y espero que os haya gustado, que os haya servido para conocerme un poquito mejor. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Si os gusta este tipo de tag y queréis que haga más, pues me lo podéis decir en los comentarios. Si queréis que haga un tag en especial, pues también me lo ponéis en los comentarios. Y un saludo y hasta la próxima.